Este día lunes presentaremos los candidatos del Partido Acción Nacional una queja formal ante el Consejo Electoral Municipal respecto a la destrucción de la propaganda que de forma continua se presenta en esta ciudad capital en contra de los partidos políticos de oposición al partido del gobierno estatal. Por lo tanto, solicitaremos ante este Consejo que se exhorte a las instancias correspondientes para lograr un verdadero proceso electoral limpio en donde los principios de equidad y legalidad se cumplan. Se está estudiando la posible configuración de diversos delitos cometidos por funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado como son delitos en contra de la función electoral o delitos electorales, como ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. La coordinación jurídica de mi campaña y de los diputados analiza e interponer denuncia formal por la posible configuración, como les mencionaba, de los delitos antes mencionados en contra de, entre varios, el secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar Pérez. Se tiene en poder de la coordinación de campaña diferentes pruebas que sirven para motivar las denuncias antes señaladas y ustedes lo van a ver también aquí en un video que vamos a presentar porque hemos escuchado reiteradamente que cuando son en días libres se puede hacer campaña. Yo quisiera preguntar a nuestro gobernador, a todos los funcionarios del gobierno, cuál es un día libre para ellos porque realmente no está contemplado que los funcionarios de alto rango tengan un día libre. Si somos funcionarios, somos funcionarios de tiempo completo. No se es funcionario un día sí y un día no. Yo creo que eso es algo grave a menos que se pida licencia y debe quedar muy claro. Este video que ustedes van a ver fue tomado un día sábado en el Castillo a las seis de la tarde. Ahora, muy bien, el señor Reinaldo puede argumentar pues que esta vez es su día libre porque a las seis de la tarde puede decirnos que ya es su día libre. Yo pregunto, ¿se está de gobierno tendrá un día libre? A mí no me lo parece. Entonces, además, si está usando el coche de gobierno, la escolta de gobierno y la gente de gobierno, pues entonces no es su día libre. Porque si es tu día libre, tú usas tu cochecito, tú lo manejas o tu chofer que tú pagues. Me parece algo congruente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos preguntándonos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos con este mismo discurso de que se va a respetar, de que se va a hacer y de todos los ataques que se hacen hacia el gobierno federal cuando aquí realmente en la situación de gobierno del Estado vemos mucho más compromiso, mucho más respaldo a los candidatos que lo que vemos del gobierno federal, que tanto se quejan. Porque eso sí, se quejan y salen y dicen, pero yo no he visto que se presente nada contra ellos. En cambio, aquí en el gobierno estatal se tienen muchas pruebas, no nada más aquí en Jalapa, en muchos lugares en las que son obvio el respaldo que se está dando de parte de ellos. Yo creo que eso debe quedar muy aclarado. Queremos ya los candidatos de una vez que podamos entender quiénes gobiernan Veracruz, que nuestro gobernador entiende, que la gente que está aquí en el gobierno entienda que nosotros queremos y exigimos una ciudad en donde haya respeto, respeto a las diferentes ideologías y un respeto para una campaña electoral limpia. No estamos dispuestos a seguir tolerando más. Esto, en donde ustedes pasen en las calles, están los dos del señor Onofre, del doctor Iván, de Cintia Lobato y los candidatos del partido oficial intactos. No podemos continuar así, sobre todo ustedes saben que hay cámaras en las calles, en muchos puntos. Si el gobierno realmente lo quisiera, podrían saber quiénes están haciendo esto. Deberían aumentar ahorita el patrullaje para poder garantizarnos a los candidatos esta situación. Sí, tía, precisamente hace unos días hablando de estas irregularidades en el proceso electoral, el área jurídica de la alianza...